Veamos si eres capaz de decir qué personaje es mayor. Por ejemplo, ¿quién crees que tenga más años, Bob Esponja o Steven Universe? Aunque Bob Esponja tenga un permiso para conducir, Steven es mayor. Tiene 16 años. Ahora que sabes cómo jugar, comencemos. ¿Quién es mayor, Jasmine o Anna? Ana es mayor, tiene 18. Jasmine tiene apenas 15 años. ¿Quién es más grande? Hippo, en la primera película de Cómo entrenar a tu dragón o Ed Cruth. Ambos son adolescentes, pero Ed tiene 19, mientras que Hippo, 15. ¿Quién crees que tenga más años, Rick o el Dr. Duffen Smirfs? En el caso de estos científicos, Rick es mayor, con 70 años. ¿Cuál de los dos es mayor, Dora o Dash? Dash es mayor por 3 años. ¿Cuál de estos dos personajes es mayor, Raya o Thonk? Raya es mayor, tiene 18 años. Thonk es un niño de 9 años, aunque no lo parezca. ¿Quién es mayor, Fiona en Shrek 1 o Elastigirl? Elastigirl es mayor, tiene 38 años, mientras que Fiona tiene 30 en la primera película. ¿Quién crees que tenga más años, Megara o Johnny Bravo? Johnny Bravo es mayor con 27 años, Megara tiene 20. ¿Quién es más grande, las chicas superpoderosas o Violeta? Violeta es mayor, tiene 14 años. Las pequeñas chicas superpoderosas tienen 5 años, apenas van en preescolar. ¿Quién es mayor, Angélica o Coraline? Coraline tiene 11 años. ¿Cuál de los dos es mayor, Miles Morales o Shaggy? Ambos son adolescentes, pero Shaggy es mayor por 3 años. ¿Cuál de estos dos personajes es mayor, Calamardo o Homero? Homero es mayor, tiene alrededor de 39 años, mientras que Calamardo tiene 25. ¿Quién crees que tenga más años, Mario o Gru? Gru es mayor, puedes deducirlo por su falta de cabellera. ¿Quién es más grande, Hans o Fim? Hans es mayor, tiene 23 años y aunque Fim ha crecido, tiene apenas 17 años. ¿Quién es mayor, Grog o el Grinch? El Grinch es mayor, Grog tiene 39 años, mientras que el Grinch tiene 53. Mucho tiempo para odiar la Navidad, ¿no lo crees? Esto es todo por hoy, nos vemos en la próxima trivia.